Esa music Oye, morena, te voy a decir una cosa Ay, morena, te voy a decir una cosa Esa es una cosita, yo sé que te voy a buscar Esa es una cosita chiquitita y nada más Solo te digo que no te pongas rabiosa Esa es una cosita, chiquitita y nada más Solo te digo que no te pongas rabiosa, es una cosita que te vayas Oye morenita y no seas amarilla, ya solo quiero eso un poquito de amor Mira como sufrir, dame lo que quiero, es un sentimiento que no se da mientras no Bregi Brega, dame lo que quiero caricia Bregi Brega, bolita pizza Suena ese tamo, 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 tamo Y esto se va a perder más gente de baile soleado Los como locos en acción Y lo mejor en audio e iluminación Esa music Llegó el momento de decirte lo que quieras Es una cosita yo se que te va a gozar Es una cosita chiquitita y nada más Con lindos ojos que parecen no lo sé Quiero ser el dueño que sea para mi no más Solo te digo soy el gordito sincero Llevarte a la perro que me des felicidad Huey 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 ha Huey huey ha Te quiero acariciar Huey huey ha Te quiero acariciar Huey huey ha Tu coleta piso Oye morenita y no seas amarita Yo solo quiero esos poquitos de tu amor Mira como su caída me lo que quiero Esos sentimientos que nacen de mi nombre Huey huey ha 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 Tu coleta piso Huey huey ha 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 Huey 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 ha Huey 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 ha ¡Gracias!